Yo, imposible Ya su Bajalame un saquí en pull-on mover Divagin' pull-on mover Divagin' pull-on Fue así pa' ti Sí pa' ti Baga y me vale pulir Yo, imposible Bajalame un saquí en pull-on mover Y es mío Muey en mér, pesky Muey en mér 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 It's not easy It's not easy To love and get so much of yourself But please believe me Baby, believe me I wouldn't trade you for the world Muey en mér Muey en mér Muey en mér